DJ K. Toda la mano pa' arriba, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí todo el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar. Rompemos la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe, señor oficial, muévelo, hoy vamos a romper. Esto está duro, esto no está easy, en la discoteca hay un apocalipse. Y el booty que tú tienes, baby, es un arma, pa' la nena retina y que ya apretó la alarma. Pa' que baje, prueba este veneno que te traje. Tengo pa' llenarte ese garaje, a tu cuerpo le hago un homenaje. DJ, suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos al flow, no le bajes que este ritmo suena cómodo. Suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos, no le bajas, no. Toda la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí todo el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar. Rompemos la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe, señor oficial, muévelo, hoy vamos a romper. Mami, síguelo, no me tranco, rebótate esas nalgas, como si fuera un cheque en blanco, quédate con el club, meneándote ese plástico tirado pa' atrás. Yo te voy a empiloto automático e inquieta, tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta, más eléctrica que una pista de vigueta, hoy tú la perra la sacaste en la gaveta, veta, veta. DJ, suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos al flow, no le baje que este pa' bailarlo como dos, suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos dos, tumba la casa con el aire. Toda la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí todo el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar. Rompemos la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe, señor oficial, muévelo, hoy vamos a romper. Que uase kusuchitay, vemo anata t' physiological at 우리가, Doco ni masca, Doco ni masca Que lo pases con su chita y De mohan hasta toque Doco ni masca, Doco ni masca Chari tiene un culo bien grande Eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mama era dúo Y en la cara me lo tatuo Una noche mas Y copas de mas Tu no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque se que no debo, ey Pensar en ti bebe Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey Dime donde tu estes que yo Por ti cojo un vuelo Y a yo nago ni le llego Ey, no me busques en Instagram Mami búscame en casa Pa que veas lo que pasa, ey Si tu me pruebas de casa, ey Ese cabrón ni te abraza Y es loco por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tu con cualquier outfit la parte Mami tu eres aparte Chari tiene un culo bien grande Eh, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Y a mi mama era dúo Y en la cara me lo tatuo Vi que viste mi story Y subiste una pa' mi Ey, yo que me llevo a dormir, ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque se que no debo Pensar en ti bebe Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés Que yo Por ti cojo un vuelo Y a yo nago ni le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta de banco Un millón de pesos Toda la noche arrodillado A Dios le rezo Pa que antes que se acabe el año Tú me deves un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blond Tú te ves asesina Con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci Givenchy Un Poodle, un Frenchy El Pato, los Munchies Me canto un mariachi Me convierto en Itachi Ya, 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 ya Bad Bunny baby Bad Bunny baby ¿Qué guay se kousuchi t'aí? De mohanata todake Tocó ni masca Tocó ni masca ¿Qué guay se kousuchi t'aí? De mohanata todake Oye mami, aquí la que no baile tiene que desalojar la pista, ¿ok? Dale no seas tímida, rompe abusadora, arranque el suelo con la vaquillosa Dale sí, mira no seas abusadora La presentación de la canta Oye, la batidora, la batidora, la batidora Ay, disciplina, era patino La batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora Vale tú Vale yo sonyeah. Miгуada, abusadora, arranque el suelo con la vaquillo Dale no sea tímida, rompe la brrome. Ya no air general Así loco de la batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora Páralo ahí, páralo ahí Bueno, E.O. no es, tenía también que culear A mí me ha puesto a culear en una tarima Que eso yo no lo hago A menos que sea la intimidad Quiero que juegues conmigo como si fuera un play Que sea en el tiempo y no me dé break Que sea junto a el rey como el rey Pa' que me dé el culo como en el 2006 Y dale no seas tímida, rompa abusadora Dale no seas tímida, rompe abusadora Y dollo no seas tímida, rompa abusadora Dale, 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 dale Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Baby, pón, sal a espaldas Pa' romperla, pa' romperla Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Mamacita, pón, sal a espaldas Pa' romperla, pa' romperla , Ta baby que e inna city hay mano arriba, mano arriba mano Arriba La baby este en a tíua eh mano arriba, mano arriba Da baby que estén activa Ey mano arriba Mono arriba, mono arriba, la baby que estén activa, ey. Mono arriba, mono arriba, mono arriba, ey. Mono arriba, mono arriba, mono arriba, ey. Mono arriba, mono arriba, mono arriba, mono arriba. Mami yo lo sabía, esta era una bellaca pero escondía Me gustó como me lo hacía, desde por la noche hasta por el día Mami yo lo sabía, que tu era una bellaca pero escondía Me gustó como me lo hacía, desde por la noche hasta por el día Los dos bien arrebatados, bien arrebatados, bien arrebatados Los dos bien arrebatados, bien arrebatados, bien arrebatados Es que soy una nena buena, pero me supe y me baja la antena La chica anda está bien dura, yo soy el que la entrena Fumando en casa en cuarentena De la suya se escapó, el disco la martillé El pato se lo fumó, hay que comprar otra vez El dispensario está cerrado, pues toque cambiar pa'l cace, pa'l cace El dispensario está cerrado, pues toque cambiar pa'l cace, pa'l cace El camino se bajó, y lo pidió, conocí a todos los títeres, hasta los saludó La pantalla en la teta, yo lo apretó, y to' mi combo te ligó Mami yo lo sabía, que tu era una bellaca pero escondía Me gustó como me lo hacía, desde por la noche hasta por el día Mami yo lo sabía, que tu era una bellaca pero escondía Me gustó como me lo hacía, desde por la noche hasta por el día Yo to' bien arrebatau' Tú, tú, tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuéntame número, identidad secreta Cuéntame foto escondida en la cabeza Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuesta mi numero y si las respetas Cuesta coqueta coqueta Tienes tu novio y no lo respetas De cara Eso es así... Pero pa' la cama ni comida ni comida A mí no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura es de abajo pa' la riba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te me tomo a pilar Pa' saber que todos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del tera Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama de comida Yo quiero bailar, quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rosal Yo te digo si tú me puedes provocar Eso me quiere decir que pa' la cama voy Yo quiero bailar, quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rosal Yo te digo si tú me puedes provocar Eso me quiere decir que pa' la cama voy ¿Eso es así? DJ, yo bailo ¿Dónde están las mujeres solteras? 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 ¿Qué llaman? ¿Dónde están las mujeres solteras? Así es como me gusta, suave Dile, dime cómo lo quieres, suave Tú pediste más, no hables más, dímelo Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento, cambia una Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento, eh Si la ves, bailando es la favorita, si la ves Cómo soltar la cinturita, si la ves Aquí no andamos el sentimiento, mami lo que tiene es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te pendiente Que duerme conmigo, te llevo a la hora Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila Me gusta cómo te mueves, me gusta como vacila Vale, lobo te vigila, pero te andas con tu sila Esta gente parece antena y los tenias haciendo fila So, dímelo más, dímelo más, dímelo más a qué fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabando Acá tendencia tiene que brillar, oh ¿Por qué me robo eso cuando te lo doy? Sabes, así es como me gusta, sabes Dime cómo lo quieres, sabes Tú pediste más, no te manda, dímelo Tú eres atrevida Hablaste mucho, pero no tienes salida Ahora, ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire. Que tire p'alante, que tire p'alante con su movimiento, ve. Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve. Aquí nos damos el sentimiento, mami lo que quieres fue go. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más. Si ganas yo me voy contigo. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más. Si quién le dices, te vas conmigo. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah. Si gana yo me voy contigo. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah. Sáquenle tú que vas conmigo. Tra, 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 tra. Hasta abajo, hasta abajo. Hold the trap, trap, trap el perreo. Hold the trap, 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 trap. Hasta abajo. Hold the trap, 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 trap el perreo. Hold the trap, 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 trap. Hasta abajo. Hold the track, 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 pa'l perreo. Hold the track, 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 un latigazo. Hold the track, 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 pa'l perreo. Hold the track, 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 un latigazo. Pa' la fiebre, los caros, los tuendes. El fili lo abre, deseemos y enciende. El bajo retumba, la gente se ofende. La baby te mira, la monta, la guiende. Buscamos la hooky, nos llevamos a la puta. La ruta en la playa y pa' la playa no hay peluca. Botalleo, brone rola, tusi pa' la musa. No hay tiempo pa' excusa, aquí matamos la tusa. Pero siempre pide que, un latigazo, sin abrazo, solo cantazo. Que le meta en el asiento el carro, bien flexible, de una la pa' tarro. Y me pide que, un latigazo, sin abrazo, solo cantazo. Que le meta en el asiento el carro, bien flexible, de una la pa' tarro. Ay, yo, el perreo lo controlo, no estás loca, con la nota te la huela. Tú con esa mini flaquea, me la enseñas, te la como y te juquea. Pa'l perreo, puesto pa' la joda, pa'l bufeo, si la linda se va con el mafeo. Hey, pa'l perreo, puesto pa' la joda, no chisteo, si ya sé que eres amante al bellaqueo. Si las finas son las más putas y las más putas son las más finas. A las casadas les gusta el truco y a las solteras de pinga en pinga. En la máquina, yo me voy abajo. Tú brinca arriba. Como te brinca en la teta. Baja pa' la finca. Como tú lea, ella es una asesina. ¿Para qué? Quieres que me pegue y que empiece a bailar. Que me suelte. Que yo te esté a una rastra. Quieres latigo, latigo, yo te voy a dar. Por detrás, atrás, atrás, dale que, dale atrás. Yo soy el que le mete al reggaetón. Piensa, dijo. Seguimos el vacilón y que no cunde el pánico. Aquí ninguno no nos puede frontear. Hace quince años que coronamos la vuelta. Brinqueteta, brinquet, brinqueteta. Y tú bien, ve, y acá hago una caqueta. Hey, brinqueteta, pero brinqueteta. Y las nalgas para arriba, sube la va. Pero siempre pide que un latigazo. Sin abrazos, solo cantazos. Que le metan el asiento al cabo. Bien flexible, le va a dar y me pide. Un latigazo. Sin abrazos, solo cantazos. Que le metan el asiento al cabo. Bien flexible, pero una lo es pa' tarro. Dile a ella que me lo ponga pa' atrás. Tra, 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 tra. Aquí la vamos a montar. Tra, ahí, ahí. Tra, así, así. Tra, ahí, ahí. Aquí la vamos a montar. Tra, dale mami toma, 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 dale mami toma. Tra, aquí la vamos a monta en cuenta. Quien, quoi, 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 quoi. Los bambinos baby, dejala baby, sobeteo baby, atrás baby No le manito más, atrás baby, sobeteo baby, atrás baby, yo velito baby, atrás baby, brillarera baby, atrás baby, con la banda baby Atrás baby, sobeteo baby, hasta abajo baby, los bambinos baby Trat baby, sobeteo baby, bellaqueo baby, manoteo baby, ya lo viejo baby Tra-Tra-Baby Los Bambinos, baby Ingenução, baby Como work baby Xopeteo, baby Tra-Tra-Baby ma noteo, baby Xoteo, baby Como, baby Xopeteo, baby Tra-Tra Baby Multiplay, Baby Los Bambinos, baby Dale, mami, toma Dale, mami, toma Dale mami toma 版 Track Trash baby Track Trash baby Track Trash baby Get up from the back Get it 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 from the back ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!